Es que ya me volví muy exigente, creo, pero... Es mejor, ¿no? ¡No! ¡Le tocó la chiqui! Gracias a Dios, sí, hoy estuve ahí con él. Ay, no, después cada cosa que pasa y cada cosa que me sale. Minel Conde fue captada en la playa con un misterioso joven. Esto después de haber declarado que está soltera. Me voló a Minel. Después de su ruptura tan escandalosa con Larry Ramos, quien continúa escapándose de la justicia, Minel Conde ha mencionado que está soltera, pero ella reapareció ante las cámaras, diciendo que ella no busca tener una nueva relación, tras la muy mala experiencia vivida con su ex. Pero a tan solo unos días de estas revelaciones, ella fue captada con un hombre menor, pasándola bastante bien en una playa de Miami. Luego de haber realizado una ceremonia para unir su vida con la de Larry Ramos y que el supuesto empresario se fuera a quien sabe qué parte del mundo, después de ser señalado de estafar a muchísimas personas, Minel Conde reapareció ante los medios de comunicación y declaró que en estos meses ha estado simplemente enfocada trabajando en ella misma. No, unos tienen una cosa pero no tienen otra, los que tienen una no tienen la otra y luego no tienen nada. En este contexto, Minel confesó hace unos días en el programa Hoy Día que se encontraba felizmente soltera. Con sus propias palabras dijo, Llevo un año tres meses soltera y la verdad que aprendí a estar conmigo. Pero tan solo una semana después de esta confesión, Minel fue captada con un misterioso hombre más joven que ella, disfrutando en la playa de Miami. Podemos ver al conocido bombón recostado en un camastro del hotel Doubletree by Hilton, mientras que el joven hombre se le acerca y sostiene una conversación con ella en el camastro de al lado. En las fotografías también se puede ver que el joven y la cantante llegaron juntos. Tras salir a la luz las fotografías, Minel Conde rompió el silencio y respondió contundente a través de sus historias de Instagram con un video donde se le ve junto al joven. Por única vez aclaro que no tengo ninguna relación sentimental, ni estoy en busca de... Por favor, dejen de especular. Gracias. En la entrevista que tuvo Minel en el matutino de Telemundo, la cantante dio las razones por las cuales no busca tener una nueva pareja por el momento. Además, Minel aseguró haber aprendido la lección después de haber estado con Larry Ramos. Sobre esto ella mencionó, Ahora, al primer foco rojo me doy la vuelta y me voy. Yo creo que por eso llevo tanto tiempo soltera. Bueno, tanto tiempo para mí, porque siempre había estado en una relación y luego otra y otra y así. Pero ya estoy en cero tolerancia. Me volví muy exigente, pero creo que es lo mejor, ¿no? Después de cada cosa que pasa, cada cosa que me salen. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Gracias.